Mariela, muy buenos días. Bueno, estábamos esperando el traslado de José López desde el penal de Seiza hasta estos tribunales de Comodoro Pi. Aquí se ve llegan entonces a los vehículos que llevan adelante el traslado. Hay que tener en cuenta que hoy José López estará frente al juez Bonadio. Y además será otra jornada de mucha actividad aquí en los tribunales federales de Comodoro Pi. Recordemos no sólo José López, que ha sido relacionado con esta causa de los cuadernos por Germán Nivelo, que era el subsecretario de Obras Públicas. Era el segundo justamente de José López y que admitió esta ruta del dinero pagado como sobreprecio en la obra pública. Habló de que se habrían entregado un millón doscientos cincuenta mil dólares como aportes, él dice también, de campaña. Este hombre Germán Nivelo, reiteramos, es quien implica a José López, el exsecretario de Obras Públicas, en la causa de los cuadernos. Pero te decía también, una jornada con mucha actividad. Aquí en la alcaldía de los tribunales federales de Comodoro Pi está Claudio Uberti, el ex titular de Locobi, que se entregó ayer por la tarde. Llegó aquí acompañado de su abogado. También hoy el juez Bonadio tendrá que resolver si homologa esta figura de imputado colaborador, tanto en el caso de Juan José Chediac, el ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, entre los años dos mil catorce y dos mil dieciséis. Un hombre que fue nombrado por el empresario Wagner y también tendrá que decidir en torno a la situación del empresario Aldo Rogio, que anteriormente estaba citado justamente para declarar como imputado en la causa para hoy a las 14 horas. Pero teniendo en cuenta que el propio Rogio se presentó espontáneamente el pasado viernes, habrá que ver qué es lo que sucede en el día de hoy. No solo se presentó, sino también declaró y pidió ser aceptado también como imputado colaborador o arrepentido. Esta figura que ya se viene repitiendo por lo menos en ocho oportunidades. Recordemos, los arrepentidos hasta el momento, Ángelo Calcaterra, el ex titular de IEXA, Javier Sánchez Caballero, el CEO de la misma constructora, Juan de Goycochea, Carlos Wagner, Jorge Neira, Armando Lozon, Héctor Zabaleta y Claudio Glasman. La presencia entonces de José López es el ex secretario de Obras Públicas que fue traído desde el penal de Ezeiza, donde se encuentra detenido. José López, en minutos nada más, frente al juez Bonadio para contar lo que sabe, si es que sabe algo en el marco de la investigación de las anotaciones de Oscar Centeno y sus ya famosos cuadernos a esta altura de los acontecimientos.